Johann Sebastian Bach nació en Alemania y es considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos. Pero vayamos desde el principio. Bach fue un huérfano de madre a los 9 años y su padre murió un año más tarde. Fue educado por este motivo por uno de sus hermanos mayores. Estudió en el liceo demostrando bellas aptitudes para la música y logró aportar una ayuda financiera a su hermano trabajando como corista. Luego, en 1707, Bach se volvió organista en Mühlhausen y se casó con su prima María Bárbara, soprano con quien engendró siete hijos de los cuales tres mueren a tempranada. Luego, en su segundo matrimonio alcanzó a sumar 20 hijos, algunos de ellos son reconocidos compositores. Excluyendo la ópera, Bach componía piezas bajo todas las formas musicales utilizadas en su tema. Era excelente en fugas, cantatas y suites. La obra de Bach es muy extendida con más de mil composiciones. Increíble, pues Bach fue prácticamente autodidacta. Aparte de las lecciones que recibió como instrumentista, su formación compositiva la adquirió por sí mismo, a base de su reflexión personal o de transcripciones de partituras de Vivaldi. Por ello, se cree que sus majestuosas obras son fruto de un arduo trabajo y poco de un talento. Pese a su muerte, cayó inevitablemente en un relativo olvido. Sin embargo, compositores de la talla de Mozart y Beethoven siempre reconocieron su valor. Así, aunque la música que empezó a triunfar en Europa a partir de 1730 le resultaba extraña a Bach, él siempre realizó composiciones mucho más severas. Composiciones que, aunque pasaron 40 años, seguían siendo desconocidas. Tuvo que transcurrir medio siglo para que Mendelssohn lo escuchara, y desde entonces se dio la sagrada tarea de que el mundo conociera la música de aquel hombre. Aquí, en el Festival Internacional de Piano, podrás escuchar sus máximas obras. Conoce toda la programación en www.seguimostocando.com